Ya quedan pocas dudas sobre que esta temporada de invierno la siembra de trigo y de cebada está firme y conforme a que los perfiles consiguen humedad óptima, los productores siembran y siguen sembrando. Según los datos que se desprenden del último panorama agrícola semanal de la bolsa de cereales porteña, en la última semana la siembra de trigo ya avanzó sobre el 84,1% del área proyectada en 6.5 millones de hectáreas para este ciclo, 21-22. El escenario de la cebada indica la bolsa se asemeja bastante al del trigo, en este caso el avance se elevó al 61% del área proyectada en 1.15 millones de hectáreas, en cifras absolutas implican 700.000 hectáreas ya implantadas.